¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aumentar la reputación con los tres, porque el comerciante no ha venido para acá, el comerciante se ha quedado en los bosques. Los tanques estos hay que utilizarlos para algo, ¿eh? El tanque de gas. Golpear algo y liberará el gas contenido a la alta presión y provocará una explosión. Bueno, creo que puedes dejarla donde estaba, ¿no? En caso de que me haga falta. Bueno, espérate, podemos ponerlo aquí, ¿eh? ¿Puedo pasar por encima? Vale, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿esto qué era? A la radio. Por cierto, esta cosa... Esto parece que se quita con esto, ¿eh? ¿Veis cómo le baja la vida? Se quita con eso, o sea, que el chomper que vimos en el pantano... Pero, ¿cuánto tiempo tengo que alumbrar el chomper? La caja esta he tenido que alumbrarlo un montón. Botella de gas. Una botella llena de gas tóxico altamente inflamable. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que tenía? Eso no sé qué es, ¿eh? Por aquí vine, ¿verdad? Sí. No sé qué me está pidiendo eso, ¿eh? El compresor ese no sé lo que es. No, aquí ya nada. Tenemos ya todo, ¿no? Coño, qué susto, tío. Esta cosa como que atrapa la luz y la refleja ahí. Me parece que no sé qué utilidad tiene. Por ahora no sé qué utilidad tiene, tío. A ver, vamos a ordenar esto un poquito. Esto me lo va a acabar llevando. Las píldoras me las voy a llevar. La campana... ¿Vale de algo? A ver. No pasa nada. Aquí no vale de nada. Chatarra. Chatarra. El cargador. No sé para qué vale, la verdad. Esto por aquí. Va a ser una ganzúa. Ah, vale. Ahí tenía yo las vendas. Las vendas hay que mezclarlas con alcohol. Trapo. Gasolina, gasolina. Mira, tenemos bastante gasolina, ¿eh? Esto por aquí, esto por aquí. Las cerillas. Bueno, dejarlas por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Las bengalas habrá que llevarlas encima, ¿no? Las bengalas habrá que llevarlas. Pero es que no puedo... No puedo llevar todo encima, tío. Tengo que dejar espacio. Voy a dejar dos cargadores aquí, ¿eh? Voy a dejar también la pistola aquí. Me gustaría llevarme la armadura, ¿eh? Pero bueno. Nos vamos a ir así. No tengo nada que venderle a estos tíos, ¿verdad? Bueno, chavales. Uf, la pala. Es verdad que la pala me la rompieron... Se me rompió en lo que tenía que excavar. Bueno, se me rompió, pero casi. Vamos a explorar, ¿no? ¿Esto qué es? Cabaña cerca al depósito de chatarra. Exploramos primero por arriba, yo creo, ¿no? Esto hay que repararlo, pero no tengo... Ah, bueno, sí, sí tengo. Espera. Sí que tengo, sí, sí que tengo, sí que tengo, sí que tengo. Tú y el armario, este me lo reventaron de dos guantazos, ¿eh? Este. Uf, nueve clavos. ¿Estamos locos o qué? ¿Cómo me voy a defender ahí, tío? Bueno, pues nada, chavales, vámonos. Vale, ahora sí que me resulta importante conseguir... Ahí hay algo, creo, ¿eh? Creo que va a ser importante conseguir piedras brillantes. Eso. ¿Es un cadáver? ¿Es un cadáver? ¿Qué es este lugar? ¿What, what, 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 what? Dolor, 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 dolor. Sacro. Joder. Estoy muerto. Las armas cuerpo a cuerpo contra los champer... Son terribles, ¿eh? No quería utilizar la pistola... Por no gastar tanta munición contra un solo enemigo. ¿Qué es esa cosa, tíos? ¿Qué es el sitio ese? ¿Dolor? Dios, cada vez pierdo más cosas. Cada vez me quitan más cosas al morir, o me lo parece a mí. ¿Qué había aquí? La armadura. ¿Qué es esto, gente? No puedo entrar ahí, ¿eh? Está ahí el champer. Es que me gustaría matarle, ¿eh? Me gustaría matarlo simplemente, pues, por eliminarlo del mapa, ¿sabes? He leído comentarios de gente que dice que el pantano les ha resultado más fácil... ...que los bosques. Yo no estoy viendo la facilidad del lugar, ¿eh? A mí me está pareciendo terriblemente difícil. ¿Esto es una casa? No hay nada aquí, a ver. También porque combatir a estos enemigos con armas cuerpo a cuerpo parece bastante difícil, ¿eh? No me tires cosas, por favor. De la mano brota. ¿What? Vale, supongo que la mano hay que matarla rápido, ¿no? Porque brota. Ruina. Vaya bugazo, ¿no? Hay algo por aquí. No tiene mucha pinta, ¿no? Ruina. Vale, se puede seguir subiendo aún más. Podría haberlo con una ganzúa. Mamá. ¡Hostias! Ah, una banshee, loco. Eso es una puta banshee, ¿eh? A ver. Las banshees mueren de un hit, ¿vale? El problema es que ahora salen un montón de bichos. Que se matan de mierdes, la verdad, pero... Vale, ya está, ¿no? ¡Ah! Quedan más. ¡Joder! Todavía hay más. Vale. Bueno, supongo que me hay bad por explorar bien, ¿no? ¿La han matado? ¿La han matado de mente muerto? Alicates. El alicate no es para... Para mejorar la mesa de trabajo. Puto ojo, tío. ¿Qué puedo tirar? ¿Me puedo comerme esto? Y esto. Me encantaría llevarme el cargador, ¿eh? Pero... No entiendo para qué valen los ojos. No, hay que matar al perro, ¿eh? Para que no, para que no me moleste más adelante. No me queda espacio en el inventario, ¿eh? ¿Qué es eso? Dios, no te creo. Ah, este es el cien pies. ¡Joder! 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 Pero... Yo me voy a casa, ¿eh? Yo me voy a casa, libero espacio. Y me busco la otra armadura, ¿eh? No debería atravesar esta zona, tío. Deja el farol por ahí y llévate los clavos. Este cofre, seguro que es mala idea cogerlo, ¿verdad? Hay cantidad de cosas, tío. Son la hostia las píldoras, te curan rapidísimo. Vale, ¿esto qué significa? Este lugar no lo he visto todavía, ¿no? Ah, sí, es mi casa. Bueno, mi casa. ¿Esto? El cuerpo de un hombre con casco. Le cortaron la cabeza. ¿Y esto? Libro extraño. Una cabeza cortada dentro de un casco. ¡Ay! No vi lo que ponía. Algo de mentiroso. Lleva del túnel número 21. ¿What? Esto es nuevo, ¿no? Esto no estaba aquí. ¿Quién es este tío? Alguien intentó borrar la palabra mentiroso del visor del casco. ¿Quién es este tío? Tiene que tener algún lore, ¿no? Vale, la chatarra. Balas de no sé qué. Las bengalas. De esto. La piedra brillante para las personas estas. Igual que el antídoto. Clavos. Otra linterna. Bueno, pues deja hasta aquí. Alcohol. Sita adhesiva. Vale. Escopeta de doble cañón. Necesito mejorar mi taller. Ah, me pide otras tenazas de estas. Rifle de casa. El rifle de casa es esto, ¿no? Vale, de calibre medio. Ya puedo ser barril, puedo ser el hacha, puedo ser escopeta simple. Pero la escopeta simple es esta. Sí. Escopeta de doble cañón. Mamá. Mira. Lo de armas, el tubo, todo eso. Pero esto... Me hace falta mejorar mi taller. Me hace falta otro... Otro de esos. Vale, la vengala voy a dejarla por aquí. ¿Puedo hacer ventas con alcohol? Vale. Y una ganzúa también. Ok. Pues las botellitas. Habrá que irlas poniendo por ahí, ¿no? ¿Por dónde nos pueden entrar? No nos pueden entrar por esta puerta. Pero lo más probable es que entren por aquí abajo, ¿no? Ay, no, espérate. Por aquí. Por aquí. Así que los enemigos de este mapa ya me revientan todo con una facilidad, pero pasmosa, ¿eh? Bueno, por ejemplo, si yo trinchero esto... Esto me lo tiran de la nada, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, aquí no hay puerta, ¿no? Ah, sí, mira. Sí que hay... No tengo clavos. Me acaba de fulminar todos los clavos en esa ventana. Aquí todo cuesta mucho más, ¿verdad? Pues nada, chavales. Habrá que seguir explorando, ¿eh? Hay que seguir por arriba. Dios, no se ve nada. Dios, el radio de visión es terrible. Uf, un montón de clavos. Lo bueno es que en este modo de juego, en esta dificultad, puedo morir todas las veces que se me antoje. ¿Sabes? No tengo que preocuparme de eso. No tengo vidas, no se acaba el juego. Agujeros. No, no, no. No me interesa. Ruina. Pero hay algo, ¿eh? Este no es el fuego que hicieron una vez fuera de mi casa. Dios, qué fáciles son los salvajes ahora, tío. Este no es el fuego que hicieron una vez en mi casa. Exacto. Soldador. Voy a verme el soldador, ¿eh? Coño. LOL, se han muerto los dos, ¿por qué? ¿Por qué se han muerto? Ruina. Ruina. Debería irme a casa, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Mira, setas. Pero ya esas setas no me valen para nada. Hostia, un swamper. Ya por aquí arriba no me valen para nada, ¿verdad? Aserradero. Uf, esto es una mayor location de esas, ¿eh? Sí, esto es una mayor location. O sea, las mayor locations son las zonas grandes. O sea, las marcas grandes en el mapa. Mira la caja. Uf, eso hay que llevárselo, ¿eh? ¿Qué pasa? Puto swamper, loco. Pero vamos a ver. ¡Dios! ¡Qué agresividad, tío! Voy a dejar las herillas. Rápido. Vale, para casa. Bueno, casa, ¿sabes? Si se esconde, hijo de mierda, reventado, se le puede llamar casa. ¿Esto me lo puedo llevar? Vale, paso. Me he quedado ya sin... Sin armaduras, tío. ¿What? ¿Me pisa una seta? ¿En serio? ¿Ahí en el agua? En el pantano vas muy lento, ¿eh? En el pantano voy súper lento. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Vale. ¿Los cadáveres esos que están atados a los árboles? No... No sé qué son. O sea, no... Están ahí atados, pero no... No sé qué lore tienen, ¿sabes? No sé qué lore tienen, tío. Vale, esto... El alcohol lo dejamos aquí. Esto, esto, esto. Esto lo guardamos. Vamos a comer la píldora de estas. Esto lo dejamos por ahí. Pam, pam. Pañitos. Pam, pam. Vale, llevante una armadura. Las píldoritas por aquí. Cañón largo lo guardamos. Las bengalas las guardo... Las mantengo por aquí. El soldador lo vamos a vender luego. Y... Poco más. Tengo que coger esta luz. Y traérmela aquí, ¿eh? Esto mejor aquí. Y... A aguantar así, ¿no? ¿Debería reparar esa puerta? ¿Invertir mis clavos en eso? ¿Por esto mis clavos? Yo creo que sí, ¿eh? Me da mucha seguridad tener puerta, tío. Aunque si me la rompen otra vez, igual sudo, ¿sabes? ¿Qué hay por aquí? Que también te digo, si me quedo quieto... O sea, si me vienen muchos bichos o algo... Tiro lo de invisibilidad, ¿eh? Ven por culo. Vale, pues hay que resolver esta cerradera. A ver qué hay. Ruina. Esto lo exploramos ya, ¿no? Nos falta esta ruina de aquí. Quizá hay algo aquí. Dios, qué grande es todo esto, ¿eh? ¿Cuántos episodios nos vamos a tirar aquí en el pantano, tío? No entra ahí. ¿Eso es un perro? ¿Un chomper? ¿Qué es esto? Un puto chomper, tío. ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Supongo que no me ve, ¿no? Vale, ya está. ¿Qué pasa? ¿Otro dolor de esos? Ah, me la han roto esta. Nada, me lo rompen todo, tío. Hostia, chaval. Eso era lo que descubrimos antes en el árbol, ¿eh? Que si estás cerca, te pone lo de dolor. Quedan más chompers. Igual le vacilo, ¿eh? Hasta que amanezca. No quiero romper el tanque de gas ya. Eh, hay más de uno. ¡Pero puta! ¡Uh! ¡Caderitas! ¡Su puta madre, tío! ¡Purr! ¿Qué pasa, cracks? A ver, las linteras las voy a vender. No las quiero para nada. Esto lo quiero, esto lo quiero y esto lo quiero. Los tablones y los clavos. También. ¿Qué os vendo? A ver. He pagado, ¿no? Sí. Buah, sobrevivir aquí va a ser un puto infierno. Dame caso. Aquí voy a tener que correr, ¿eh? Aquí voy a tener que vacilar a esta peña. Y correr. Esto lo voy a vender. Pa, 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 pa. Vale, vamos a guardar todo esto también. Esto lo guardamos también. Esto lo voy a vender. Esto lo voy a vender. El antídoto. Es que el antídoto conviene llevártelo por si pisas una cosa de esas, ¿sabes? Pero... Igual que la píldora. La píldora me la voy a llevar. No, de aquí no voy a venderle nada. Voy a llevar esto para meterlo en el... Bueno, voy a llevar estas dos. Otra piedra de esta. Cañón largo. Cañón largo para la escopeta, ¿eh? Ah, cinta y el arma. ¿Vale? Quiero las cintas y quiero las piezas de arma. Hostia, ¿cuánto me has cobrado por esta? Ah, 4.50. Lo normal, ¿no? Cabrón. Me robo. Entonces tengo ya... Ahí va. Entonces tengo ya para la escopeta esta tocha, ¿no? Ah, me faltan dos cañones largos. Me pide dos cañones largos. Ah, mamá. No, voy a deshacerme de eso. Los ojos estos, no sé muy bien todavía para qué son. Ya lo descubriremos. Vale, pues voy a ir al aserradero, ¿no? Lo exploramos. ¿Es cosa mía o este generador tiene menos capacidad de gasolina que los anteriores? No sé por qué tengo esa sensación, ¿eh? Gástalo todo, da igual. Gíralo. Escúchame, ¿y vendes trapos? ¿Verdad? ¿Verdad los trapitos? Vale. Para las armaduras, ¿eh? Vale, ya estaría. Ya estaría, ¿no? Ahorita dos. Pues nada. Vámonos. Tengo la pala reventada, pero creo que voy a esperar. Espérate, ¿qué consumía la pala? ¿Era chatarra? Y madera. Vale, dos y dos. Me gusta mucho más que el hacha, ¿eh? Pero de lejos. Me gusta mucho más la pala que el hacha. Mucho más. Sin ninguna duda, ¿eh? Vale, pues vamos a la ruina esta que no la exploramos. Este poquito y al aserradero, ¿vale? Y terminamos por hoy. Buah, qué lugar, tío. Qué lugar el puto pantano. No me gusta nada. No me gusta nada, tío. Aquí tiene que haber algún swamper, ¿eh? Eh, creo que he visto piedra brillante. Ahora voy a por ella, ¿eh? Quiero coger todos los clavos. Vale. Un cadáver ahí. Pues un cadáver explosivo, creo, ¿eh? A ver. Ese creo que es un cadáver que explota, ¿no? ¿No? Ah, pues no. Maravilloso, entonces. Otro pequeño cerradero aquí. A ver, debería armar troncos también, ¿eh? También debería llevarme troncos, ¿eh? No sé por qué los estoy evitando. Vale. Este sí es explosivo. Esto que es un nido de arañas de esas, ¿no? Puerta de metal. Y por aquí... ¿No hay forma de pasar? Ah, igual se entra por aquí, ¿no? Esta puerta parece estar bloqueada. ¡Hostias! Espera tu momento, ¿eh? Igual aquí... No. Creo que se podían recoger. Igual se recogían y se rompían aquí. Y se ponían aquí, ¿no? Y reventaba esto. Me he calentado, ¿no, chicos? ¿Cómo se entra aquí, chicos? Ah, igual era aquí. Igual tenía que hacer eso, pero aquí. Me he calentado, ¿verdad? ¡Qué asco de sonido el pantano! No me gusta nada. ¡Qué horror de zona, tío! Voy a estar todos los capítulos que quedan, chicos, cagándome en esta zona. Pero muy vasto, ¿eh? Cagándome exageradamente en este lugar. No me gusta nada. Vale, el aserradero gigante este. ¿Qué es este lugar? Tractor. ¡Ay, Dios! ¡Qué agobio, tíos! ¿Estoy consiguiendo una cantidad de clavos? ¿Esto qué es? Vale, no es nada, ¿no? Parece. Tengo una mala vibración con esto, ¿eh? Tengo una mala vibra con este lugar, ¿eh? Ah, pero ¿por aquí no puedo pasar? Por aquí tampoco puedo. No entiendo. Ah, ¿por qué atrás? Ah, cerrado. Ninguna de mis llaves encaja. ¡Joder, con las putas llaves, tío! ¡De verdad! Todo en este juego tiene una puta llave. Pues nada, otro lugar que no podemos explorar. Todo en este juego pide una puta llave. ¿Me voy a poner las cosas fáciles por algún momento, tío? ¿Me podéis poner las cosas fáciles por una vez? Ah, si te pusiera las cosas fáciles, no sería Darkwood. Sería My Little Pony. Eso ya lo cogí, ¿verdad? Me suena que sí. Vale, solté cosas. Sí, eso ya lo esperaré todo. Pues nada, para casa. Y habrá que explorar para la izquierda, ¿no? Mira, aquí está eso, tío. Lo de dolor. Eso no sé qué es, ¿eh? Ni siquiera pone el nombre del lugar en el mapa. Me gustaría que lo pusiera. ¿Es mucho pedir? Vale. Eh, esto me lo han movido, ¿no? Lo moví yo. Ah, igual me puedo llevar un barril. Igual me puedo llevar un barril, ¿no? Y reventar la casa esa. ¿Verdad? Mira, voy a hacer una cosa. Y voy a dejar aquí... Los clavos, ¿vale? Para reparar esta zona. Y la madera también la voy a dejar ahí. Vamos a meter aquí estos troncos. ¿Tiene gasolina esto? ¿Tú, tú, tú, tú? Que agobio de lugar. No me gusta, gente. ¿Cuál es el objetivo aquí del pantano? ¿Cuál es mi objetivo ahora? Cerillas... Bueno, la botella la voy a utilizar. El antídoto... No, esto me va a vender. Vender. Atarra, píldoras. Cuesta muchísimo reparar las cosas, ¿eh? Nueve, loco. Siete. ¿No cuesta mucho reparar todo? Creo que esto es súper caro, ¿no? En cuanto a clavos. Lo que... Eso no vale para nada, ¿eh? Vale, pues voy a explorar por aquí abajo. Hay que ir explorando poco a poco todo, ¿no? ¿Cuál es mi misión ahora? Vale, mira, a través del subterráneo. He logrado caminar unos pocos kilómetros a través de los túneles subterráneos, pero el paso está bloqueado por raíces en pleno crecimiento. Aún así, siento que estoy más cerca de mi destino. Me camino a casa. Mientras estaba en el pasaje subterráneo, conocí a un hombre muy peculiar. Actuaba de forma extraña, hablando sobre un árbol parlante que surgió en un sendero hacia una casa de la aldea. Tengo que investigarlo. El pantano. Finalmente he podido salir de los túneles. Las cautillas se selló tras de mí. Ahora estoy en el pantano. Voy a esconderte abandonado. Ah, mira. Comprison roto. Encontré un compresor roto que se utilizaba para llenar los tanques de oxígeno. Viejo diario. Encontré un diario abandonado en el condite del pantano. Gracias a él he conseguido marcar la aldea con el árbol en el mapa. Repuesto por compresor. El viejo diario también incluía información sobre una cabaña cerca al depósito de chatarra. Según las notas, allí podré encontrar algunas piezas de repuesto para el compresor. Podrían serme útiles. Vale, quiero ir allí. El lisiado. Conocí a un viejo lisiado en la aldea inundada. Es el último habitante vivo que queda allí. Me rogó que destruyera el árbol parlante. Dice que primero necesito llegar al sótano cerca del árbol. Así es como encontraré sus raíces, las cuales tengo que quemar. Según él, es la única forma de deshacerse de esta abominación. Un consejo de un anciano ciego, sordo y sin piernas, es la única pista que tengo hasta ahora. No es mucho, pero ya estoy acostumbrado. Vale, pues entonces hay que ir aquí. Y luego quemar las raíces de esta mierda, ¿no? A ver, no es mucho lo que tenemos por ahora, pero... A ver, tenemos ciertas nociones de lo que... ¿Escucho pasos? Sí. Porque hay algo, ¿eh? Vale, un perrete. Un perrete, ¿no? Qué mono, tal. Que va por el perro encadenado, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? No puedo verlo. Ah, esta es pequeña zona. Aquí hay algo en el suelo, ¿eh? Ahí hay algo. Hay como un botón. Nada. Tela, gasolina, tubo de metal. No me vale nada. Cavar. Mango de perno. Cañón largo. Tanque de gas. Cerillas. Va, pero la panada mía... Bueno, me da igual. Eh, hay un señor ahí. ¿Qué le pasa a esta bug, no? Las citas esas me dan igual. Me da así igual, crack. Ay, no me quedan. Bueno, no importa. Dios. Sprintar en el agua te consume toda la energía, tío. Este puro bastardo probablemente muriera de hambre. Otra caja aquí. Eh, eh, eh. Escucho como manos. Ahí no hay que acercarse nunca, ¿eh? Ya apretimos la lección. Vale, por aquí, arbolito. Bueno, las cosas que va apuntando en el mapa son... Son guías. ¿Sabes? Alguien ha puesto setas blancas alrededor del cuerpo. He insertado cuidadosamente las dos más grandes en las cuencas oculares del hombre muerto. ¿Puedo irse a mirarlo? No. Vale, setas que no me interesan. Vale. 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 Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay una zona. Esto es algo. Vale. Por Dios. Otra ruina. Pero tiene... Tiene un generador, ¿eh? Eh, por aquí puedo entrar. La pregunta es, ¿quiero entrar? Debo entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Ah, un puto chomper, coño. De la madre. Joder. Buah, chaval. Es que soy muy malo contra los putos chompers, ¿eh? Nada, tío. Acá hay más. Soy muy malo contra los chompers. Me acabo de gastar toda la munición de la escopeta. Ah, bueno. Ah, no. Aún me queda. Vale, pues mira, chútate esto. Qué malo soy contra los chompers. Me ponen muy nervioso. Te lo juro. Es, para mí, el enemigo más difícil del juego. Es de lejos. Para mí, el enemigo es más complicado del juego, tío. Los putos chompers. No puedo con ellos. No les puedo ganar. Armario. Macetas. Armario. Otra tela. Una pala. Una pala. A ver, está un poco... Está menos dañada que la mía, ¿sabes? Quiero guardar la tela. Porque la puedo vender. Y la pala. Igual que la pala. Vale, vámonos en línea recta hacia arriba. Putos chompers, tío. Cuatro balas he gastado. Me he puesto muy nervioso. Eh. Ahí, escucho. Ahí hay más chompers. Y aquí hay manos de esas. Hasta luego. Esto era con fuego, ¿no? Eso era con un cóctel molotov. Me quedé un cadáver. Espera. Vale, no puedo coger eso. Aquí hay otro... ¿Hay que hacer esto? No. Vale. No me gusta el pantano. Eh, mira, para las cáscaras. Vale, para farmear cáscaras. De puta madre. Lo tenemos al lado de casa. Literal al lado de casa, eh. Literal al lado de casa. Ah, no, coño. Esta no es mi casa. Aquí hay algo, eh. Agujeros. Una caja aquí. ¿Dónde coño está mi casa, tío? ¿Dónde está mi casa, tío? Escucha, ¿dónde está mi casa? Aquí. Coño, lo que me ha costado encontrarla, eh. Tengo... No tengo. Ahora lo enciendo, espera. Vale, pues... Aquí hay que guardar... Mango de perno, no sé para qué es, la verdad. Esto es para vender. Otro cañón largo, perfecto. Para la escopeta esa. La pistola. No, esto me tengo que llevar. Tanque de gas. Las telas que se las voy a vender al pavo este ahora. Cuanto pueda. Y esto, que no sé para qué es. Un tubo de metal, que creo que no me hace falta para nada. Esto lo guardo, esto lo guardo. Esto lo voy a vender. Y ya estaría, ¿no? Preparamos la pala. Vale. ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? Buah, qué putada, tío. Qué mala zona, ¿no? Para trincherarse aquí. Vale. Vale. Me voy a trincherar, ¿qué quiere que te diga? Que entren, que entren. Pues que entren, tío. Voy a intentar pelear cuerpo a cuerpo, yo creo, ¿eh? Si me entran. Bueno, depende de lo que entre. Depende de lo que entre por esa puerta. Pero escúchame, antes utilicé esto. Y el bicho me seguía pegando. O sea, cuando me quedé quieto, el bicho me seguía pegando. Entonces me moví y empecé a correr. Mierda. Ya estábamos, tío. Es un chomper, ¿no? ¿Se ha ido? Mira qué fuerte la puerta. Dos golpes le ha dado. No, eso sonó a... Eso sonó a salvaje, creo, ¿eh? Un cien pies. Pero no me rompas la barricada, retrasado. No te puedo creer que es el cien pies. ¿Es el cien pies? Pero hijo de la gran puta. ¿Y para qué me has roto la barricada entonces? Retrasado. Dios. Me la ha roto por gusto, el hijo de puta. Qué hijo de puta, ¿eh? Como me ha roto la barricada por gusto. Buah, me ha roto ya la armadura. Aquí los enemigos te rompen la armadura con una facilidad bestial, ¿eh? El tío se teleportó. Aquí dos veces. Agujereó dos veces aquí. Salió fuera y me rompió la barricada. Qué hijo de puta es. Qué imbécil. No sé si es un hijo de puta o un imbécil. Idiota. Tiene pinta de noche tranquilita, ¿no? Salvando el cien pies este. Mierda. ¿Para qué hablo? Es que yo ¿para qué hablo? Nunca hay una noche tranquila en Darkwood. Ah, eso es el poltergeist. Es el que abre puertas y mueve cosas. Creo. Bueno, a ver, hemos explorado bastante, ¿eh? Todo esto. En el siguiente episodio me gustaría explorar todo esto. Más esto. Y después todo esto, supongo, ¿no? Y ya con lo que nos quede habrá que hacer esto o esto. Que no sé cuál será el final, tío. Bueno, y lo de arriba, que no es la puerta esa. Ni puta idea cómo se abre. Aún quedan cosas por hacer, realmente. Uf, noche tranquila, parece. Tiene que desmontar la puerta. No importa. Coño. Qué rabia. Bueno, no importa. No hay nadie aquí fuera. ¿Sabes qué me da pena? Del juego. Que cuanto más avanzas y más sufres las noches, más miedo le pierdes. ¿Sabes? Al principio, cuando era... Cuando empecé a jugar el juego. Espera, que se caiga la música. Ah, ¿me rompes eso también? Bueno. Pues eso, cuando empecé a jugar el juego y no entendía las noches qué ocurría y tal. Me cagaba vivo, tío. Pero me cagaba vivo, ¿eh? Ahora no. Ahora me paso las noches, pues, bastante tranquilo, ¿eh? Son duras. Porque ahora en el pantano son bastante duras. Pero no son ni de lejos el miedo que sentí las primeras noches en el primer mapa, ¿sabes? Esas fueron terribles, tío. Esas fueron absurdamente terribles esas noches. ¿Qué pasa, cracks? No tiene espacio. Pues me vas a dar... Esto, evidentemente. Esto también. Cargador tubular. ¿Eso para qué será? Mango de perro. ¿Para qué será? La bala esta me la vas a dar. Los paños. Y las maderas también. Y ya, ¿no? Sí. Hemos hecho negocio, papi. No, esto no. Trabajar por aquí. El cargador por aquí. Y trapos. Me va a tocar farmear cáscaras, ¿eh? Me va a tocar farmear cáscaras, tío. Ah, espérate. Los clavos. Dame los clavos también. Que esto nunca va a sobrar, ¿eh? Clavos nunca me van a sobrar. Prefiero llevármelos, la verdad. Vale, pues ya está, chavales. Dos noches más. Nos falta aquí la llave del aserradero. La cosa esta de dolor, no sé lo que es. Hay que explorar estas dos ruinas. Hay que farmear cáscaras. Hay que entender que hay que hacer aquí. Y, bueno, terminar de explorar todo esto. Hay que ir aquí. Buah, quedó un montón de cosas en este solo... En este bioma solo, ¿eh? Voy a guardar la partida. Guardando. Pues ya estaría. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente, chicos. Nos vemos. Chao. Chao.